¿Cuál recta numérica representa 47 más 22? A ver, veamos qué pasa en esta primera recta numérica. Empezamos en 47 y luego sumamos 20 y entonces llegamos al 67 y después sumamos otros 2 y llegamos a 69. Y bueno, si primero sumamos 20 y después sumamos 2, estamos sumando 22 en total. Así es que esta es una respuesta correcta, ¿ok? Porque empezamos en 47 y sumamos 22 en total. Pero ahora veamos qué pasa con estas otras dos rectas numéricas. A ver, en esta empezamos en 47, sumamos 2 y llegamos a 49 y volvemos a sumar 2 y llegamos a 51. Pero pues esto no es sumar 22, ¿ok? Porque si primero sumamos 2 y luego 2, en realidad estamos sumando 2 más 2, o sea 4 en total. Para sumar 22 necesitamos sumar mucho más, ¿ok? Necesitamos algo así como primero sumar 20 y después sumar 2. Y en esta otra recta numérica sí estamos sumando primero 20 y después 2, o sea que sí estamos sumando 22 en total, pero no estamos empezando en 47, estamos empezando en 74. Entonces está representando 74 más 22, no 47 más 22. Así es que esta opción tampoco es una buena opción, por lo que me siento más segura de que esta es la respuesta correcta. Pero bueno, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál recta numérica representa 93 menos 76? A ver, veamos en estas tres rectas numéricas. En todas estas empezamos en 93. En esta primera recta numérica empezamos restando 7 y luego 6, pero para restar 76, primero tenemos que restar 70 y después 6, no podemos simplemente restar 7. Así es que esta opción queda descartada. Por aquí empezamos restando 60 y después 7, pero pues eso es restar 67, no 76. Tenemos que restar primero 7 decenas y después 6 unidades, ¿ok? Y bueno, por acá estamos restando 7 decenas o 70 y luego 6 unidades. Así es que aquí sí estamos restando 76, por lo que esta es la respuesta correcta. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la recta numérica que representa 12 más 87? Y observamos estas rectas numéricas, todas empiezan en 12, entonces vamos bien, pero ahora queremos primero sumar 80 y después 7. Ok, queremos sumar 8 decenas y 7 unidades. Y a ver, veamos... A ver, aquí está, primero suma 80 y después suma 7. Entonces esta es la respuesta correcta. Y ya terminamos.